Antes de estar juntos, esto es lo que Anderchel y Kerem Bursin querían en una pareja. Después de meses de rumores, Luffy sin The Air, las estrellas Kerem Bursin y Anderchel anunciaron que estaban juntos. Los fans ya olían algo, pues las apariciones públicas de los actores estuvieron llenas de química. Sonrisas, bromas privadas, pequeños toques en los brazos. Eda y Serkan Bolat existieron en la vida real para el placer de sus fans. Ahora parecen haber encontrado la felicidad en los brazos del otro, entonces, ¿encajan en su definición del hombre perfecto y la mujer perfecta? En un programa de CNN en Turquía, los presentadores le preguntaron a Bursin cuál era la chica de sus sueños, morena o rubia, alto o bajo. Lejos de dar una descripción física, la actriz va directa a definir su personalidad. Hay algo que me gusta mucho. Las chicas que tienen confianza en sí mismas, me llaman mucho la atención. Una mujer en la que puedes confiar es muy importante, especialmente ahora, y que te apoye. Bursin explicó que cualquier actor o artista lo da todo por su profesión, no es un trabajo normal en el que sales de la oficina y te olvidas, por eso necesitaba una mujer que aceptara que iba a perseguir sus sueños sin importar nada. Mi principal temor es que ella no me entienda por qué. Al final en la actuación o la música, los artistas, cuando entramos en este sector y lo exploramos. En ese momento ella toma tu corazón, y se convierte en su propiedad y eso requiere una persona comprensiva. En este último punto ha encontrado en Anderchel una compañera ideal, porque está en la misma línea de trabajo que él, conoce los ritmos, las largas jornadas laborales, la preparación extra y estar siempre al pendiente del próximo proyecto. Y para ella, ¿qué es importante en una relación? Para la actriz, lo que no debe faltar para que todo salga bien es el respeto. Ya sea con un amante o un amigo, lo más importante para una relación duradera es mantener el respeto mutuo, le dice Einstein. En una entrevista con Alem, Bursin también reveló que siempre había querido ser padre antes de los 30 años. La familia enriquece la vida, pero por supuesto es una cuestión de preferencia. Tendré 34 en tres meses, y siempre había querido ser padre entre 29 y 30 años. Sin embargo, no puedo casarme solo porque quiero hijos. El actor señaló que la persona con quien compartir la vida era muy importante, pero con su profesión aún no había encontrado a la pareja perfecta. Con algunas semanas de diferencia, Erchel declaró que ella también esperaba ser madre en algún momento. La relación con su sobrina Mavi es muy especial y es una de sus pasiones, por lo que es solo cuestión de tiempo que decida formar su propia familia. De momento, Andercher y Kerem Bursin ya están emparejados.